¿Cómo se conforma el Centro Estudiante? El Centro Estudiante está conformado por, bueno, yo el presidente, el vicepresidente, tesorero, secretario y vocales. Faltan dos vocales, faltan dos vocales que están... Son de otros salones. ¿Cómo es el delegado? Esa es la delegada. Bueno, ¿qué es lo que hace el Centro Estudiante? El Centro Estudiante ayuda a comprar cosas para la escuela o a reformarla, o si no también ayuda en problemas que tienen los alumnos. ¿Intermediarios? Claro, discusiones, peleas, discriminación. ¿Entre profesores o...? ¿Pasaba así? En un principio las propuestas nuestras, cuando antes queríamos reabrir la escuela como era antes. Con la panadería. Sí, pero mucho no nos da. Mucho, no. Y ahora hacía tiempo que no se podían hacer viajes. ¿Pero cuál es el motivo? ¿Por qué no se puede? ¿Cuál es el motivo? Por el arreglo, dice que no hay nadie que el arregle al horno o que está roto. Sí, puede decirle por el... porque como es, no vino el... Porque hay un plan. Tiene que venir un proyecto. Tiene que venir un proyecto, venga de ministerio. Sí, sí. Que te... que pueda dar ahora en la panadería. La panadería en realidad estaría habitada... Como si fuera un horario de clase. Bueno, sigan con las peticiones porque la propuesta es realmente interesante. Sí, sí, sí. Y también hace tiempo que no se podía ir a Palermo. Bueno, ahora este año... Podemos ir. Podemos viajar. Podemos viajar. Esa era una de las propuestas también que hicimos nosotros. Después, bueno... Planteen para otro año la visita a Inta Expone. Bueno... Lo que sucede es terriblemente interesante. Pero ya pasó esa... Pasó, pero bueno... Por eso. Trabajenla para el próximo Inta Expone porque es una experiencia... Aparte, tratás con ingenieros y gente con realmente conocimiento grosso. Si nos votas... Hay que hacer lo que se dijo. Si nos votan de vuelta... Sí. ¿Cómo? Porque se dice... Si hace, se vota. Hay que ganarse los votos. Claro. Si hace ese voto. ¿Cuántos años antes que está ahí? No, este año empezó. Este año empezó. Por eso, si hasta ahora no hicimos nada porque todavía no estamos... ¿Están ellos? ¿Están el centro de estudiantes así? Desde 2007. Claro, ahí se empezó a hacer... Ahí empezó el centro de estudiantes. Y todos los años se van renovando. Sí, también es un lugar donde pueden concurrir otros chicos. O sea, es un lugar a donde dirigirse porque por ahí terminás siempre en dirección ante cualquier inconveniente, cualquier petición o problemática. Y también serían los voceros del colegio de alguna manera. Claro. Por ahí en cosas no estamos de acuerdo con el personal directivo y eso, no estuvimos de acuerdo en algunas cosas. Pero por ahí a las discusiones se puede llegar a una conclusión y un acuerdo. Hablando, hablando se tiene de la gente. Totalmente. Y todo lo que sea para mejorar, bienvenidos. Claro. Bueno, realmente felicito chicos, la institución está maravillosa. Un grupo re lindo hemos encontrado, nos han tratado muy bien. Muchísimas gracias realmente por cómo nos han tratado a nosotros acá. Era la primera vez que veníamos con la cámara a cubrir lo que es la escuela agrícola, el trabajo interno. Y nos llevamos una impresión maravillosa. No va a ser la última, les desveíamos la visita de por sí. Y bueno, y este año sin ninguna duda, espero que nos veamos antes, pero van a estar exponiendo algo en la rural, ¿verdad? Sí, parece que van a exponer la vaquillona. La vaquillona también. El año pasado llegaron a tener una vaquillona dentro del futuro. Sí, también teníamos el estante de los chorizos, los quesos. La parte dulce de leche. La parte de leche. La parte de chancinado. Acá. Dulce de leche. La idea es poder continuar con eso, que perduren el tiempo, porque aparte de un trabajo de ellos que lo hacen con muchas ganas y bueno, es bueno que se vea en la comunidad, que se expresen y que la gente sepa que trabajan. Que no solamente estudian y aprendan algunas cosas que son independientes de la parte de estudios. Si bien está en la currícula de contenidos, pero se llevan a cabo. Que tienen participación activa. Sí, sí. En todas las cosas que se hacen en la escuela, los chicos participan, que esa es la idea. Sí, además les sirve a cada uno para el día de mañana cuando se vaya. Tal cual. A los chicos vos los preparás, uno como persona, o tratás de prepararlo como persona, y otro los preparás para el trabajo. Que tratás de prepararlo para el trabajo. Uno trata de brindarle las herramientas como para que ellos al día de mañana cuando se vayan de acá y tengan que tomar responsabilidades. Porque siempre digo que esta es una de las mejores épocas de uno. Después cuando se va, uno extraña. Y si cualquiera de ustedes hablara con algunos ex alumnos, lo dicen. Cómo se extraña y cómo quisiera volver. Ex alumnos que han vuelto a educar acá, inclusive. Sí, sí. Yo soy uno de ellos. Yo he vuelto. Me eduqué acá y la escuela me formó. Y bueno, uno trata de retribuir de otra forma, ¿no? Pero bueno, siempre se trata de participar y de estar en contacto. Familia grande. Es al cual. Son mucho tiempo, es mucho el tiempo que están juntos los chicos y que están juntos con nosotros, ¿no? Claro, y además conocer personas de todos lados y eso. Porque no es solamente... La diversidad. Somos de Bolívar, son de Bolívar, sino que tenés de Alvear, tenés de Herobro, Dampilleta. Es de eso. Y para terminar la escuela no los voy a ir. Va, claro. Después de un tiempo no los encontrás más. Y por ahí un día lo encontrás y te acordás y empezás a recordar todas esas cosas que viviste con él. Y por ahí un día lo encontré.